Caballero y buen amigo, de un carácter noble y fuerte A la línea y bien vestido, al señor lo miran siempre Respetoso y decidido Del cartel el mero jefe Siempre lo ven muy tranquilo, pocas veces se acelera Muy inteligente ha sido, analiza y luego ordena Cuando le jala el gatillo Es porque vale la pena Lleva tiempo en el negocio Tiene gente de a montón Enojado es peligroso No perdona la traición Líder del cartel del Golfo El señor Mario Pelón Un ejército a su mando Tiene las veinticuatro horas Armamento estilo Rambo Para que no haya demoras Se la navegan peleando Ole a toras, ole a toras Su experiencia lo respalda Y su gente ni se diga En acción nadie los para Al contrario se motiva El rugir de las metrallas Su mejor adrenalina Cinco millones de verdes Es lo que ofrece la ley Esa recompensa es muerte Les aclara el CDG X20 aquí presente Jefe grande del cartel